Seguimos, compatriotas, a través del canal institucional y el canal del Congreso. Nos acompaña el doctor Wilson Córdoba Mena, del Departamento de Antioquia Centro Democrático. Representante, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por la invitación y muy bien estar aquí en este momento en el canal del Congreso. Varios temas importantes. Uno, que es la caracterización de la población afro en Colombia de curso a cuarto debate. Palabras más, palabras menos de qué se trata y qué le puede informar al mundo afro, a ese segmento poblacional importante del país. Bueno, tenemos que decir que en esta legislatura han pasado varios temas muy importantes. Primero, la ley 1832, donde se crea el sistema de información de beca y crédito cativo, que soy el autor. Y tengo también, soy el autor de la ley 257, que está en último debate en Senado, para que sea ley de la República, donde por primera vez va a haber una caracterización de los afros en Colombia para elevar una política pública en atención. Eso va a ser un tema revolucionario en atención, porque a partir de las próximas elecciones, ya los presupuestos no se van a gastar como se venían gastando. Para que la gente de San Basilio, de Palenque, de Buenaventura, de Apartado, de Turbo, los negros del país entiendan que es una caracterización de la población afro. Bueno, la caracterización consiste en que cada 10 años el DANE nos tiene que cantar. ¿En un censo? El censo este año se cumplió en los 10 años, y el gobierno ha dicho que va a ser el censo del año entrante. Allí se va a hacer un documento aparte para que los afros en Colombia, cada quien se autorreconozca quién es afro. Primero es para que haya una cifra real, correcta y contundente, para que no estemos hablando de aproximaciones de los afros. Ya, vamos a entregar una cifra exacta cuántos afros hay en Colombia. ¿Y qué nos va a llevar eso? Nos va a llevar que se tienen que elevar políticas públicas en atención a los afros. Ya hay presupuestos que tienen que ser equitativamente. Y lo más importante de esto es que ya apenas se haga esa caracterización, dejamos de ser minoría. ¿En el DANE cuánto aparece y cuánto es el estimado? ¿Cuántos negros hay aproximadamente? Usted mira el DANE y dice que son 4 millones, 3 millones, 800, 5 millones. Cualquier cifra que se diga es una aproximación, pero ni el DANE, ni el Ministerio del Interior, ni el Derecho Humano saben quién. El COE tiene una cifra, la Defensoría tiene una cifra. Hoy no hay una realidad cuántos afros hay en Colombia. Por eso es la atención. Nos atienden así dispersamente porque verdaderamente, como no sabemos cuántos somos, no hay una política pública en atención. Solo para hacer claridad a la opinión pública, usted dice que debe autorreconocerse como negro. ¿O es que hay algún negro en el país que no se autorreconoce como tal? Sí. ¿O no se reconoce como tal? No le quiero decir sobre los negros porque hay blancos que, siendo blancos, se autorreconoce siendo negros. Entonces, por eso es la misma población la que se tiene que autorreconocer quién pertenece a él. Y sobre todo para que no nos midan como un tema poblacional, sino como un tema étnico. Y cuando nos miran como un tema étnico, la atención es diferente. Por ejemplo, mi papá es negro, mi mamá mestiza, pero yo me siento negro, tengo que decir, yo soy negro. Sí, señor. En eso consiste la caracterización que se está planteada en este proyecto de ley tan importante para el país. Y sobre todo, usted sabe que hemos impulsado aquí el proyecto de ley, que es ley de la República, donde se crea Distrito Especial Pertuario, un proyecto de ley que Horacio Gallón lo lideró y estuvimos todos los antioqueños acompañándolo en este proyecto y hoy lo alcanzamos a sacar como ley de la República. Ya vamos a hablar de eso, pero entonces estamos hablando de reivindicación de la población afro, de los negros, de los afrodescendientes del país. Es decir, hacer un conglomerado, es decir, somos 7 millones de personas que nos reconocemos como tal y que deben existir políticas dirigidas a ese grupo. Totalmente. Es que por primera vez, esta ley de la República va a ser tan importante porque es la primera vez en la historia que le vamos a entregar una herramienta al Estado y hay un autorreconocimiento de una población que ha estado marginada. Lo primero es que se hacen, después que usted lo acaba de decir, que seamos 7, 8, 9 o 15 millones, que creo que allá vamos, primero dejamos de ser minoría y ya los recursos no nos van a atender como nos vienen atendiendo con programitas únicamente que ahí están los afro metidos. No, ya los recursos tienen que ser equitativamente distribuidos para una población que hoy que deja de ser afro y está en igual condición de otras poblaciones. El otro tema tiene que ver con una noticia positiva. Usted es el representante de Antioquia, pero básicamente su trabajo se ha centrado en Turbo, Apartado, en Chigorodó, la zona negra del Departamento Antioquia con influencia mayoritariamente negra y también en los otros municipios. Pero Turbo se convierte ahora en puerto especial de logística elevado a la categoría de la ciudad de Barranquilla en cuanto a puertos, Santa Marta en cuanto a puertos y Buenaventura. Sí, pero para hacer una corrección de un lazo es no una población negra de Urabá, sino una población afrodescendiente que el 85% tiene Urabá y hoy con los puertos que se están desarrollando en Urabá y hoy con esta caracterización que se está haciendo y con estas políticas públicas que se van a desarrollar con esta ley de la República, nosotros verdaderamente vamos a dar un salto muy alto. Porque usted sabe que en la Constitución del 91 la única expresión que quedábamos los afros fue una consulta. Hoy, con la ley 1833, pasamos de tener una consulta a tener un control político porque hoy ya hay una comisión legal de cuenta creada y eso va a ser muy importante para eso. Es decir, estaba Antioquia de espaldas al mar, ahora le abren las puertas al mar. Totalmente. Yo he hecho ese reclamo a todos los antioqueños siempre que Antioquia es el segundo departamento con más costa sobre el Mar Caribe después de la Guajira. Y hoy yo creo que se ha despertado ese sentimiento con el gobernador Luis Pérez y se le está trabajando muy duro a ese esfuerzo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por dar esta oportunidad. Wilson Córdoba pasó por la plenaria. Regresamos en unos segundos.